Hola amigos de YouTube, hoy les vamos a hacer un tutorial para hacer bolsos bolsos para los pescadores artesanales de atarraya no solo de atarraya, también los que pescan con arpón estas mallas las utilizan en las piscicolas para hacer chinchorros, mallas para atrapar alevinos, reproductores entonces los pedazos que sobran, esta malla es muy cara entonces es bueno reciclarlas, son muy finas, son muy buenas para hacer bolsos a mi me toca hacer cada rato porque se me han perdido en el río, se me olvidan a veces voy con dos y se han caído, se han perdido entonces, pero entonces hoy les vamos a enseñar como hacer estos bolsos y una idea muy buena para la gente que tiene acceso a estas mallas así que vamos a explicarles bueno, ahí ya acabemos de cortar, otra tejera que corta más y emparejar los lados, acá lo mismo creo que este corte acá no está parejo, entonces nos toca emparejarlo para que cuando hagamos el bolso no nos vaya a quedar un lado más más disparejo entonces vamos a emparejar este lado y comenzamos a tejer el bolso no es difícil emparejarlo, ustedes cogen un lado y se dan por la dirección del ojo que está ahí y seguro que no se pierden bueno, aquí ya emparejamos los dos lados está parejito aquí y está parejito acá ya emparejamos los dos lados para que el bolso nos quede uniforme entonces ahí juntamos parece delgadito, que no le cabe mucho pero vean, él se estira y aquí le caen cualquier 10 kilos de pescado entonces por lo regular yo sé andar con dos bolsos porque a veces me da tan bien que los lleno todos dos yo creo que ahí en mis videos han visto como los saco estos bolsitos llenos entonces vamos a empezar a tejer comenzamos de acá aquí están las dos puntas pegadas entonces vamos a tejer así y así para hacer un solo pegue para que sea más seguro el amarre aquí, si lo cogemos aquí en el primer ojo esto se va desgastando y termina soltándose entonces el bolso termina rompiéndose y cuando menos pensemos los pescados van a quedar botados por ahí entonces es bueno coger dos aquí, vean, en esta parte no cojan aquí, sino que aquí yo antes lo cogía de aquí pero no, yo me di cuenta de que es mejor de acá para que queden dos nudos y sea más resistente y como les he dicho otras veces háganse una agujita de estas ahora al final del video, si me acuerdo, las muestro lo delgadita que es, miren esa belleza ahí tengo un video de cómo hacer estas agujas a ver la tijera que la hice bueno, vamos a hacerle un nudo aquí seguro estos días no he podido pescar porque el invierno no ha dejado y también pues estuvimos enfermos con con coronavirus y después del coronavirus vino una gripa entonces ha habido problemas bueno, ahí tenemos este amarre es bueno asegurarlo bien, lo mejor que puedan si pueden hacerle la cantidad de nudos que puedan, mejor, no importa no pasa nada entonces ahí emparejamos y nos vamos tejiendo no lo olviden, dejen dos nudos sería aquí si lo cojo aquí es el nudo de afuera entonces lo cojan de acá y empezamos a tejer y seguimos con el siguiente esto no es difícil, esto cualquiera lo puede hacer pero muchos seguros tuvieron a su lado esta malla y nunca se acordaron nunca se dieron la idea de hacer bolsos yo cuando vendía atarrayas les sabía dar malla o si no el bolso hecho de una vez al que compraba la atarraya de esta manera ganaba un cliente ahora ya no vendo atarrayas porque las que hago solo son para mi las atarrayas de sedal que tengo ahí en los videos cualquiera no va a dar el precio que tienen entonces es mejor no venderlas sino que utilizarlas para uno mismo es muy caro el material y la gente no paga por lo que vale los que saben, si la persona que sabe de lo que realmente es una atarraya de esas los daría sin pensarlos bueno de vez en cuando hagan este nudo de vez en cuando hagan dos en el mismo hueco para que asegure un poquito más ahí está, vean, este nudo entonces ahí llevamos el bolso y como les venía diciendo entonces esas atarrayas duran muchos años si uno vende una atarraya de esas en menos de lo que realmente vale entonces estaría perdiendo porque en años alcanza a sacarle la plata muchas veces entonces y para estar uno después comprando otras atarrayas que valgan menos y que duren menos entonces no lo mejor es conservarlas para uno o si alguien las paga por realmente lo que es pues uno las puede vender porque con la misma plata compra más material al final y al cabo uno es el que las hace bueno, ahí llevamos el bolso no se los olvide compartir este video así como han hecho con el video de cómo hacer agujas estas agujas lo han compartido mucho les agradezco ese video ha ido creciendo y les agradezco mucho a la gente que me ha apoyado suscríbanse a mi canal siempre subo videos así interesantes yo creo que si le están echando ojo al nudo como es lo cojo busco el ojo y lo meto por medio miren, vean no es difícil hacer este nudo y el va quedando ya ahí por aquí no se va a salir un pez un pescado bueno, aquí ya terminé la parte de abajo ahora vamos a empezar a tejer de aquí para arriba de aquí para arriba entonces comenzamos a tejer y ahorita les muestro cómo va quedando bueno, aquí ya nos falta un pedacito para terminarlo no se les olvide en el nudo no es difícil no se les olvide hacerse una aguja de estas miren mi video y ahí van a aprender cómo hacer estas agujas materiales reciclables en todas partes existen neveras y detrás de las neveras viejas que ya no se usen dañadas hay suficiente material para sacar para hacer agujas para tejer atarrayas también les voy a enseñar cómo hacer las las paletas la guía para hacer la atarraya les voy a enseñar en estos días hago un video cómo hacer esas paletitas si quieren que haga ese video nomás escríbanme en los comentarios háganmelo saber porque otras veces me han escrito y me han hecho saber de algunos videos que he hecho y pues su sugerencia es muy importante para mí bueno, ahí estamos terminando el último nudo aquí vamos a hacerle un buen nudo estas agujitas son muy versátiles son muy buenas porque vean, miren como la domina uno de los más de fácil y aquí pueden dejarle una cuerdita larga para que así larga para que no se safe tan fácilmente no se les olvide quemarle la punta para que no se deshilache háganle suficiente nudos y quemen la punta vean, se está deshilachando entonces hay que quemarle aquí no, ahí ya no hay riesgo de que se deshilache entonces ahora la vamos a voltear al revés vean aquí le caben divinamente le caben 8 o 10 kilos de pescado porque esto se estira entonces vamos a ponerle la cuerdita aquí la cuerda para cerrar cuando el pescado esté vivo ahí porque pues muchas veces nos lo mete bien vivo cuando va a demorar harto entonces hay que meterle una cuerda para tenerlo ahí en el agua ya traigo la cuerda y ya la meto aquí tengo esta puntera voy a sacarle la piola de esta puntera esta puntera la utilizaba cuando pescaba con pistola de aire o arpón de aire pero la verdad es que acá en invierno no deja buscar bagres y ya está un poco escaso no hay subienda de bagres entonces por ahora no voy a utilizar esta puntera así que le puedo sacar parte de la cuerda bueno vamos a meterla por aquí voy a quemarla un poco porque está un poco deshilachada entonces iniciamos de aquí donde terminó el nudo y le damos la vuelta para que quede ojalá ahí mismo si pueden lo mejor que puedan es meterla una a una una a una y ojalá saltando la de arriba miren así como cuando comencé a tejer salten esta porque esa sabe ser más débil se sabe deshilachar entonces saltenla ahí va entrando ya bien bueno aquí ya estamos terminando de meter esta piola listo entonces se abre la boca bien se toma la medida hasta donde ella abra lo más que pueda ahí que ahí cabe por ahí cabe hasta un bagrecito de 8 kilos 9 kilos creo que cabe por ahí y se mide para dejar un cordoncito siempre larguito para cuando ustedes cierren ahí cierra totalmente y queda una buena cuerda para colgarlo en la moto bueno aquí le hacemos un nudo de emparejamiento vamos a hacer un nudo que no se suelte tan fácilmente vean este nudo es importante hacerlo y acá en la otra punta hacen otra vez el nudo pero sobre la misma cuerda que acabo de entrar aprieten un poquito y aprieten y aprieten un poquito acá ahora si jalan y los dos nudos se juntan y después jalan con todas sus fuerzas no lo suelta nadie entre más duro lo jalen más se va a apretar ahí está el bolso amigos vean el bolso para la atarraya ahí está vean meten el pescado meten el pescado y cierran este bolso es el que estaba utilizando estos días pero se me dañó la cuerda y ahora le voy a colocar otra cuerda y acá tengo más malla para hacer y miren el de cargar la atarraya aquí está la careta y esto le puse cargaderas porque para hacer más comodidad estas estas tiras las en algunas partes le llaman cinchas son muy finas son muy buenas para saben utilizarla bastante para para los caballos pero la que les recomiendo esta tira la mejor que les recomiendo es la de cinturón de seguridad en esos carros ya donde no utilizan ya esos carros chatarras chatarraría pueden conseguir la cuerda del cinturón de seguridad y pueden hacer esta es muy buena a la mejor porque no le pasa esto ya se la recomiendo entonces amigos siempre manito arriba recomienden este video si les gusta nos vemos en el próximo video